¡Suscríbete al canal! Pero es que de repente cada cuate que ya no sabe si te va a saludar o te va a robar... Miguel. Yo soy Mayra. Hola. Miguel Arango. Yo soy Lupita. Es que la neta, sí está gruesísimo esto. Es que esta ciudad tú no sabes de dónde eres o qué haces, de dónde vienes. Porque aquí no sabes que no te advirtieron lo que había aquí. No, hombre, está re difícil la cosa, ¿eh? Soy de Monterrey, pero mis papás vivieron aquí mucho tiempo. Ah, ¿sí? Ay, nosotras también. Bueno, nosotras somos de Guadalajara, pero llevamos un buen tiempo viviendo en la capital. ¿Verdad, tía? Sí. Ah, pues, mínimo, ustedes ya están acostumbrados al ajetreo de esta ciudad. No, 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 todavía no nos acostumbramos. ¿No? No, y bueno, ¿y cómo llegaste o qué? ¿De dónde vienes o qué? En realidad yo vengo bastante, bastante agotado. Ah, ¿sí? ¿Por qué? ¿En qué te viniste? En camión. ¡Órale! ¿Tantas horas en camión? Doce. No, hombre, está gruesísimo. Has de venir agotadísimo. Algo. Espérate. ¿Y ya comiste? ¿Qué? Pues no. Pues no te preocupes porque, mira, ya le diste la torre a mis sanduichitos, pero ya, ya déjalo eso porque lo que se tira no se levanta. Aquí hay uno, échatelo, reviéntatelo. Nosotros también nos vamos a comer uno mientras viene el camioncito este, ¿no? A ver, si por aquí traigo un refresquito.